Bueno, 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 ya hice un vídeo poniendo a prueba los fusibles, vídeo que os dejo el enlace en la descripción. En esta ocasión voy a poner a prueba algunos fusibles de menos de 5 amperios. En el vídeo anterior aprendimos que un fusible de 5 amperios fundía a 9,29 amperios y que hay que prestar atención a la caída de tensión del fusible que si trabajamos con tensiones bajas puede afectarnos si vamos al límite. Bien, ahora vamos a poner a prueba un fusible de 3 amperios. Ahora probamos un fusible de 2 amperios. Ahora como esta fuente me proporciona hasta 5 amperios, probamos el fusible de 1 amperio. Tengo que decir que las caídas de tensión no son exactas porque los conductores que estoy usando tienen pérdidas, pero nos da una idea. ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí las pruebas. ¿Qué opináis? Por cierto, ¿sabíais que existen los antifusibles? Bueno, pues ahí lo dejo. Nos vemos pronto. Si os gusta mi contenido podéis suscribiros. Y gracias por verme.